hola hola qué tal mis amigos de costa deportes tu canal acá estamos nuevamente reunidos con todos ustedes vamos a contarles a esta hora toda 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 la información de la selección colombia sub 20 categoría femenina que tendrá una prueba de fuego este día domingo en el marco del mundial que se celebra en territorio colombiano en su partido frente a países bajos en las chicas neerlandes se enfrentarán a las colombianas esta tarde después de las cuatro en el estadio pascual guerrero y aquí en costa deportes tu canal le vamos a tener toda la información del equipo de linda caicedo el equipo dirigido por carlos paniagua que tiene en vilo a la afición colombiana porque podría conseguir su paso por primera vez a una serie semifinal en esta categoría sus 20 se señoras y señores de colombia sus 20 de la mano de linda caicedo frente a países bajos es un partido vital e importante le vamos a contar todos los detalles a partir de este momento y bien mis amigos de costa deportes tu canal muchas gracias muy amables a todos por su sintonía recuerda deja tu like activa la campanita de notificaciones y suscríbete ya a costa deportes tu canal para llegar a 175 mil seguidores antes de que finalice esta segunda semana del mes de septiembre con su ayuda lo podemos conseguir claro que si simplemente tienes que darle clic al botón de suscribirte y listo de una te conectas con nosotros colombia sub 20 hoy frente a países bajos partido clave para acceder a la fase de semifinales no será fácil porque las neerlandesas vienen de eliminar a la selección de francia en octavos de final aunque colombia también tuvo un duro rival complicado como lo fue la selección de corea del sur al que derrotó uno por cero colombia es una de las selecciones que está invicta en este momento es el único equipo que llegue invicto al acumular cuatro victorias al hilo y además se mantiene con su valla en cero tras las buenas expresiones de su arquera luisa angulo más el trabajo defensivo de esta de esa primera línea que ha sido bien interesante pero hay que reconocer también el trabajo de linda caicedo que vemos a quien vemos en las imágenes que ha dado su aporte en materia ofensiva para el partido de este día domingo un técnico carlos de paniagua no retocaría mucho el equipo que derrotó al once no de corea del sur en la fase de octavos de final un equipo complicado duro los asiáticos que todavía tienen dos representantes en esta fase de octavos de final tienen en japón y tiene también a la poderosa y fuerte selección de corea del norte cuando colombia le ganó a un exponente asiático como fue corea del sur y la única duda en materia defensiva para el partido frente a las neerlandesas sería la defensora yuna ira lópez que aún se recupera de su conmoción cerebral pero que ya pudo trabajar con el equipo aunque todo parece claro de que no la van a forzar y menos ante un equipo altamente competitivo como países bajos así que posiblemente no le alcance el tiempo a yuna ira lópez para llegar a este partido y reaparecer en la titular linda caicedo sin lugar a dudas una de las fortalezas que tiene la selección de colombia ya que se ha colocado se ha colgado el equipo colombiano al hombro en momentos decisivos también hace ha tenido la ayuda de su compañera porque bueno linda caicedo no sólo no puedo hacer todo por colombia pero se ha entregado un gran aporte a pesar de que todavía no tiene el nivel que le conocemos en el real madrid vamos a ver qué sucede porque este equipo de las neerlandesas tiene como única baja hoy para salir al gramado del estadio pascual guerrero al aburrante y es que emper que recibió contra la selección de francia en octavos de final tarjeta amarilla y por acumulación de amos estaciones se pierde los cuartos de final ante el equipo de colombia así que la técnica la entrenadora de este equipo rus wakenbos tendrá que buscar quién será su reemplazo para fortalecer ese medio campo el equipo de países bajos llega con tres victorias una de ellas en el alargue contra las francesas una derrota ante la potencia de corea del norte perdieron 12 por 1 y vienen empatar 3 por 3 ante el equipo de argentina que ya quedó eliminado por goleada en fase de octavos de final sin embargo en ningún partido la selección de netherland o de países bajos ha sido superior a su rival y eso puede hacer que el juego de hoy se ha aprovechado para que colombia por ser local incluso por tener un mejor juego colectivo pueda llegar con mejores garantías para la victoria la verdad es que lo que llama la atención de países bajos es la talla de sus jugadoras no y el juego que practica este equipo de europa que no es de las grandes potencias pero que es usted sorprendió derrotando a francia no hay que confiarse países bajos no cuenta con una goleadora neta y pese a que su delantera fue or estoy marcó ante francia la que más ha notado en el mundial femenino sub 20 es la defensora burly burman quien lleva dos goles en su cuenta ojo con el juego aéreo de este equipo ante un partido que se antoja parejo pero donde colombia deberá demostrar que su invito no es casualidad pues ésta será la primera selección europea a la que enfrentará en este mundial así que el juego debe mejorar para no terminar sufriendo en el compromiso como ha venido sucediendo en los últimos en los últimos con partidos en los últimos compromisos colombia recuerden ustedes en la primera fase enfrentó a la selección de méxico también chocó con el equipo de camerún un rival duro complicado un africano físico y también estuvo en la primera fase enfrentando a australia fue el partido inaugural y luego derrotó a corea del sur es decir es la primera vez que se va a topar con un rival europeo pero bueno cuál sería la nómina de colombia ante países bajos este domingo 15 de septiembre a las 4 y 30 de la tarde con luisa agudelo en el pórtico catherine osorio estará marcando por uno de los costados cristina mota mar y josé álvarez y cintia cabezas completando el cuarteto defensivo colombia tendrá a natalia hernández a gabriela rodríguez a juanita ortegón y a jéssica muñoz en la zona media acompañada de linda 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 caicedo y carla torres en el frente de ataque esa sería la posible formación de colombia países bajos tendría liefstin en el pórtico fringe borman de reader y van hosten en defensa en la volante con buikema thomas van edmond y lacro arriba con remers y la delantera esto ese es el equipo para este compromiso de la selección de países bajos un rival duro complicado esperando que colombia muestre su casta siga con ese nivel y pueda acceder a la fase de semifinales en el mundial de la categoría sub 20 gracias a todos por su sintonía recuerda deja tu like activa la campanita y nos vemos pronto con otro vídeo chao chau chau chau